Buenos días, mi nombre es Guillermina, mi nombre es Fedena, me estás anunciando. Somos alumnos de tercer año B en la escuela de lunes del 97, con el Antonio de la Valleja, y venimos a compartir con ustedes nuestro proyecto que se llama Los Cuentos de Ayer y Ayer. Mi maestra es computadora, Carolina, y la maestra de la clase sabrina que juega, y con la que trabajamos, de la de la otra clase, es Sandra. Muy bien, preciso presentación. Esto no es único en todas las clases, es un proyecto de tutoría, de literatura, muy bien, sí. Bueno, primero que nada, hola, buenos días, yo soy Julián y un compañero que también está en la escuela de la Sierra. Hicimos un proyecto llamado Guerra, y nosotros empezamos a hacer todas las clases de la colaboración. Nosotros trabajamos con computadoras, diario ambiente, y así, con la plataforma Crema. Bueno, bien, Julián, precioso. Seguimos por acá. Buenos días, mi nombre es Valentí, ¿sabes? El mío, Mateo. El mío, ¿sabes? ¿Venido? Representamos a la escuela 27, somos de cuarto B, nuestra maestra es Carolina Mirá, y nuestra maestra es Carolina Mirá. Bueno, ¿cómo ha sido la opción? La conquista de América. La conquista de América.